Pon mucha atención, hay ocasiones en la vida, en la que amas tanto una actividad, amas tanto a una persona y te emociona tanto que sientes que tu corazón se enciende con un fuego intenso y bombea con una fuerza tal que sientes la sangre en las venas como corre, eso mis educandos se llama pasión, y cuando logres ser una apasionada, una apasionada, en lo que te gusta ser y en lo que, y con la persona que te gusta estar, nada te detiene, porque es una doble tracción, es un doble impulso que te mantiene vivo a lo largo de tu vida, en el triatlón o en cualquier carrera de la distancia, solo una cosa, asegúrate que sea, esa pasión, sea anclada en emociones buenas, en actividades buenas, toma en cuenta esto por favor, y no no la puede ser el gal thereof純, pero es interesante por favor togarme la misandida No voy a rachar 10, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, to the end ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Otro más que la hipotermia y Dios te los bendiga que todo salga bien ¡Gracias! 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 ¡Bien, mamadísimo! ¡Gracias, muchísimas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video